Muy buenos días, mis hermosos niños, ¿cómo están? El día de hoy vamos a iniciar con nuestras actividades hoy martes 26 de octubre de 2021. Vamos a empezar con el tema época del descubrimiento en el curso de personal social. Inicia con el descubrimiento más grande, el continente de América. Acá podemos observar al continente de América, América del Norte, América Central y América del Sur, donde se encuentra nuestro querido país, América del Sur. Los europeos de esta época creían que la tierra era plana. Hace muchos años atrás, los europeos creían que la tierra era plana de esta manera. Ellos pensaban, que al terminar la superficie del mar, había monstruos ahí, monstruos y agua hirviendo. Entonces, nadie se atrevía a navegar o pasar más allá de la costa. Está ahí los mares y todo ello. Cristóbal Colón afirmaba que la tierra es redonda y quiso demostrar. Como muchos decían que la tierra era plana, entonces Cristóbal Colón decía, no, la tierra no es plana, la tierra es redonda. Entonces lo quiso demostrar. Pero ¿cómo lo iba a hacer? Él quería navegar el mar, dar la vuelta al mundo y llegar a Asia. ¿Para qué? Para que pueda comprar especias. ¿Ve? Habían bloqueado el camino hacia Asia por los turcos. Fue bloqueado ese camino. Entonces quisieron buscar otra ruta. Entonces Cristóbal Colón quiso dar la vuelta al mundo para llegar a Asia. Aquí tenemos a Cristóbal Colón. ¿Ve? Pero Cristóbal Colón no tenía los recursos necesarios para poder realizar este viaje. Entonces, ¿qué es lo que hizo? Pidió apoyo a los reyes de España. En ese entonces la reina era Isabel I de Castilla y el rey Fernando II de Aragón. Fue ante ellos y explicó su viaje para que le puedan dar el dinero necesario. Los reyes accedieron a su petición. Le dieron el dinero y con eso Cristóbal Colón compró tres carabelas. Aquí son tres carabelas. Podemos observar. ¿Ve? La pinta, Santa María y la niña. Eso eran los nombres de las carabelas. Entonces compró las carabelas e hizo el viaje. Pasó mucho tiempo navegando y por fin llegaron a una isla. El 12 de octubre de 1492. ¿Ya? Pasado ese tiempo en el mar no había tierra firme. Fue entonces que Rodrigo de Triana al ver a lo lejos dijo tierra, tierra a la vista. Entonces desembarcaron en una isla llamada Guananí. Pero ellos lo cambiaron de nombre y lo llamaron San Salvador. Habían llegado a otro continente. Podemos observar aquí a otras personas, a los indios. ¿Ve? Pero Cristóbal Colón no se imaginó que había descubierto otro continente. Él pensó que había llegado a Asia. Él pensó que había dado la vuelta al mundo. ¿Ve? Bueno, aquí tenemos a Rodrigo de Triana quien gritó tierra a la vista. El descubrimiento de América fue el encuentro de dos mundos y de dos culturas. Y es cierto, los de Europa y los de América tenían otra cultura. ¿Ve? Hemos hablado sobre los incas. Nuestros antepasados tuvieron otra cultura, otros dioses. ¿Verdad? Y Cristóbal Colón murió en 1506, pero él no se enteró que había descubierto un nuevo continente. Tras la muerte de Cristóbal Colón hubo un personaje llamado Américo Vespucio en la cual él se dio cuenta que Cristóbal Colón había descubierto un nuevo continente. Y en honor a Américo, nuestro continente se llama América. Muy bien, hijitos, eso sería todo. Muchas gracias por su atención. Nos vemos en clases.